... Alcaldes de Maipú, Cerrillos y Pedro Aguirre Cerda se reunieron en la Asociación Chilena de Municipalidades para exigir la paralización de las obras que Ferrocarriles del Estado está llevando a cabo por la construcción del Metro Trena Melipilla y Rancagua La política que está impulsando EFE es una política sesgada, sectorial que no resuelve los problemas de conectividad en el Gran Santiago y sobre todo en las comunas como la nuestra y lo que es peor es que ninguno de estos proyectos ha sido consultado con los alcaldes, con los consejos municipales, con las comunas Esta idea fue reforzada por la alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda con quien realizará una consulta ciudadana durante el sábado 8 y domingo 9 de junio con la finalidad de conocer la opinión de los vecinos Ministro, la voluntad de estos alcaldes de buscar una alternativa y una solución pero no estamos dispuestos a aceptar soluciones de marcha También se hizo parte en este duro llamado a Ledil de Cerrillos quien argumentó que la conectividad vial entre su comuna y Maipú es fundamental debido a la futura puesta en marcha del Hospital del Carmen que beneficiará a vecinos de ambos sectores Queremos que los cambios se hagan con las comunidades locales y no se impongan a las comunidades locales Queremos que se asuma que hay un país que quiere un desarrollo más integral con participación de todas las comunidades Pedimos por lo tanto entonces a Ferrocarriles detener y sentarse con los alcaldes, formar una mesa de trabajo y poder resolver de mejor manera para la ciudad de Santiago los proyectos de transporte que se están planteando hoy día ¡Suscríbete al canal!